Durante años, este castillo, ubicado en una colina en pleno centro de Morón de la Frontera, fue lugar de olvido y marginación, emblema del pueblo al que nadie subía. Y sin embargo, esta fortaleza árabe del siglo XIII comienza a tener vida de nuevo entre sus muros. Y es gracias a una compañía de teatro y a otra de danza. Y dijimos, bueno, ¿y por qué no intentamos hacer del castillo un lugar de arte? Así fue como surgió el Castillo de las Artes. Lo primero fue la rehabilitación de esta torre de homenaje. Trasto teatro y silencio danza acondicionaron el espacio con fondos propios y también con donaciones de otras compañías y de aficionados a las artes escénicas. ¡Viva la vida de la prevencia! ¡Viva! Hoy es una sala en la que los habitantes de Morón pueden disfrutar de obras de teatro, danza y conciertos. Siempre hay un comentario de, ah, qué bien que esto se esté haciendo desde lo cultural, que lo estéis dinamizando y que le estéis dando vida a un espacio que estaba muerto. Entradas que ya son un precio popular, tienen un precio popular de 5 euros. Pensamos que la cultura tiene que ser un derecho accesible a todos y no queremos trabajar para una élite económica. Con esa premisa, el castillo vuelve a estar a disposición del pueblo. Su ruina se debe al tiempo, a los bombardeos de los franceses durante la ocupación y a los ataques franquistas contra la resistencia en la guerra civil. En sus paredes ya tiene una historia, ya tiene un misterio, que luego se pondría a disposición del espectáculo y sumaría misterio al misterio del teatro. El Castillo de las Artes acoge talleres para aficionados y se abre a otras compañías. Trasto Teatro ultima el montaje de su próxima obra, Muerte, Resurrección y Muerte. Y hasta aquí subirán aficionados al arte que sabrán que el castillo, como la cultura, es de todos.